Soy el mismo ¿Quién te prestaba su oído? Sin importarme que el tiempo nos pasara lentamente Hasta quedarnos dormidos Y aunque la vida tal vez Nos haya llevado por distintos caminos No somos superhumanos Para controlar o cambiar el destino Soy aquel, el mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren Soy aquel, el que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Ni la fama y el dinero han podido Sigo siendo ese que da la vida Por estar contigo Soy el mismo El que te daba su abrigo El que salía contigo escondida de tus padres Te robaba cariño Y aunque la vida tal vez Nos haya llevado por distintos caminos No somos superhumanos Para controlar o cambiar el destino Soy aquel, el mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren Soy aquel, el que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Ni la fama y el dinero han podido Sigo siendo ese que da la vida Por estar contigo R.O.R.I.S. Soy aquel, el mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren Soy aquel, el que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Ni la fama y el dinero han podido Sigo siendo ese que da la vida Por estar contigo Por estar contigo Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Porque hay tantas cosas que no te falte nada No es así Y ya no te falte nada Y ya no te falte nada Gracias.